Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar azul de los Rainbow Friends o de los amigos arcoiris. Entonces por aquí vamos a empezar haciendo un óvalo, un poquito alargado hacia los lados, de esta manera, para la cabecita. Aquí vamos a hacer los ojitos, entonces por aquí vamos a hacer el primero, lo ponemos así, por aquí vamos a hacer el segundo, de esta manera, y abajito vamos a hacer una boca sonriente muy grande, algo así. Arriba de este ojo vamos a hacer una curvita y le vamos a hacer una corona, hacemos unas diagonales, bajan también unas diagonales y en medio hacemos otra más. Aquí hacemos unas curvitas como para darle la forma y ahora vamos a hacer aquí el cuerpo. Entonces por este lado vamos a sacar un bracito, llega más o menos hasta acá, de esta manera, muy sencillo. Desde acá vamos a sacar una pierna, la otra llega más o menos por acá, de esta manera. Ahora, por aquí en el medio, justo abajito donde termina la mano, bajamos un poquito y ahí vamos a hacer la división de las piernas. Por acá, por acá voy a hacer la otra y la otra manito la vamos a hacer estirada por acá. Más o menos así, de esta manera entonces hemos terminado nuestro boceto, ya tenemos casi todo listo, vamos a hacer unos detalles con el micropunta. Entonces empezamos por aquí por la corona, hago la corona de primero porque quiero que la corona se vea por encima de la cabeza. Entonces lo que quiero que se vea de primero es lo que tengo que delinear. Entonces por acá, por acá, vamos a hacer ahora la formita de la cabeza. Entonces esta viene por acá, llega hasta acá, no se junta totalmente. Y por acá, entonces bordeando, también llega hasta acá y no se junta. Entonces dejamos ese espacio ahí. Ahora vamos a hacer los ojitos. Entonces voy a empezar por este de acá, procurando que me quede lo más redondeado posible. Sí, tengo el primero, voy a hacer el otro. Aquí al lado. También con calmita, no tenemos ningún afán. Y abajo vamos a hacer la boquita. Entonces, vuelvo por acá y luego bajamos grande, grande. Hasta acá. Tenemos la boca, vamos a hacer la lengua y pintamos esta parte de negro. De la boca se ve totalmente negra, menos la lengua. Entonces pintamos totalmente. Aquí nos están haciendo falta las pupilas. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es un triangulito, así. Y luego vamos a bordear el ojo haciendo un círculo de esta manera. Bordeando internamente. Y pintamos totalmente de negro. Sí, ya parece que nuestro ojo tiene un brillo. Este triangulito que le hicimos al principio, parece que es un brillo en el ojo. Y ahora bordeamos por acá también. Así. De esta manera. Y pintamos de negro. Totalmente ese ojito. Más o menos así. Entonces, ya tenemos la cabeza. Vamos a empezar a bajar el cuerpo. Venimos haciendo acá el bracito. Que dijimos que llegaba hasta acá. Podemos hacer también el otro brazo. Por acá. Bajamos hasta acá. Y ya bajamos el cuerpo totalmente hasta acá, que es donde llegan las piernas. Por acá igual. Entonces hacemos la niñecita en la mitad. Y juntamos. Y estamos siguiendo simplemente los trazos del lápiz. No le estamos agregando nada. Así entonces, hemos terminado el dibujo. Solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio. Y listo. Después de borrar, ya podríamos colorear nuestro dibujo. Yo voy a usar los marcadores que tengo. Ustedes pueden usar los colores que tengan a la mano. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Después de terminar de colorear, vamos a tomar un marcador más grueso para delinear el contorno nuestro dibujo y que se vea muchísimo mejor. Y listo. De esta manera, hemos terminado nuestro dibujo de azul de los Rainbow Friends o de los amigos arcoiris de una forma muy fácil y rápida.